¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca fui bien recibido, no sé qué hago acá Hoy me despido de todo Todo lo que me hizo mal Todo lo que me hizo mal Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analices No voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que pega primero Pero no sirve dejarse pegar Sirve el empate, un buen punto Una pena porque lo teníamos ganado el partido 2-0 arriba, nos llega en una pelota Con un defensor lesionado Nos llega a cortar Y después un gol que Norsay sale atrás de la barrera El delantero Pero bueno, un empate que suma Debemos un partido suspendido a la pasada Y estamos en la lucha todavía Estamos para clasificar Una lástima de esas desconcentraciones Sobre el cierre del primer tiempo, ¿no? Sí, se nos fue sobre el cierre del primer tiempo Porque no nos estaban llegando Lo teníamos controlado Pero nos desorganizamos una pelota Y bueno, nos encontraron el empate Bueno Pipi, ¿se van conformes con el empate O merecieron un poquito más? Yo creo que merecimos un poco más Pero jugaron muy bien los dos Así que ya está No queríamos llevar el triunfo de acá igual Arrancamos mal Pero yo pensé que lo teníamos que dar vuelta Pero por lo menos dimos el empate Y bueno, ahora hay que trabajar en la semana Para el próximo partido Ya hay que prestar para la próxima Y entenderás Tarde otra vez, mi amor Sigo siendo el mismo de siempre Y te aburre mi voz Llega el adiós pecosínico, fóbico Crudo, hervido y asado por dos No ha despejar mi amor Hay tantas partes tan lindas Sin tu traición Y el mundo sigue girando Aún sin tu amor Voy enfrentando tu sinceridad Vuelvo a sentirme extraño Si me consolas Vuelvo a sentirme extraño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una derrota que duele muchísimo, ¿no? La vuelta del equipo para sacarlo adelante. Necesitábamos ganar, era el clásico, era una fecha importante. Pudimos ganar, ganamos bien, creo que el partido se dio medio cerrado al principio, pero bueno, después del segundo gol creo que ya se abrió y ya fue totalmente, creo, nuestro. Teníamos que ganar porque el grupo está bastante picante, así que se ganó y ahora seguir dependiendo de la fecha. A nadie se le pasaba una goleada por tan amplia diferencia, ¿no? No, a nadie, pero bueno, son partidos, se pueden dar así, como se venían dando todos partidos de empate, uno a cero, uno a cero para nosotros, uno a cero para ellos, pero bueno, así creo que nunca vi un resultado así, pero bueno, no importa, el resultado no interesa, interesa los tres puntos y lo pudimos recatar.